Las plantas son seres vivos y, por tanto, realizan la función de reproducción, una de las tres funciones vitales. Estas plantas pueden reproducirse de dos formas. De forma sexual y, por otra parte, de forma asexual. Vayamos a la sexual. Para reproducirse de esta forma, las plantas necesitan a las flores para reproducirse. ¿Y cómo? Una flor tiene dos partes. La parte masculina, donde se encuentran los estambres y el polen. Y la parte femenina, donde se encuentra el piscillo. Y entonces, ¿cómo se crea una nueva flor? Por un proceso llamado polinización, donde el polen de una flor viaja hasta el piscillo de la otra por medio de insectos o por medio del viento. En la reproducción asexual, se reproducen a partir de otras partes de su cuerpo. Y la nueva planta será igual a la planta madre. ¿Y qué tipos de reproducción asexual hay? Como podemos observar en la imagen, existen cinco tipos de reproducciones. La reproducción por tubérculos, donde se va a partir de talles subterráneos. La reproducción mediante gulgos, donde es el extremo inferior del tallo. La reproducción mediante rizomas, por talles horizontales subterráneos. La reproducción por estolones, donde están los mismos talles pero por encima del suelo. Y por último, los esquejes, donde una parte de la planta puede sacar sus propias raíces y volver a crear otra planta igual. ¡Suscríbete al canal!